Nosotros tenemos la invitación a participar, como vos bien decías, Freddy, del II Parlamento Federal Juvenil. La convocatoria consiste en que los alumnos, bajo determinadas temáticas que tienen que ver con la discriminación por aspecto físico, racismo, xenofobia, elaboren un ensayo con alguna problemática que les interese y con un material bibliográfico que aporta Inadi, más todo lo que ellos quieran sumar a su escritura. Bueno, elaboren un ensayo, como te decía, que participa de una selección, en este caso en la provincia de Santa Fe, donde, bueno, a partir de algunos criterios que tienen quienes evalúan la elaboración de los ensayos, seleccionan solo cuatro que van a representar la provincia de Santa Fe. A la provincia de Santa Fe. Bueno, en el caso de la Escuela 213, fueron cinco los alumnos interesados en estas problemáticas y fueron cinco quienes escribieron y participaron del certamen. Los otros alumnos que participaron también son Ezequiel Peralta, Aldana Salik, Karen Escobar y Catalina Aragón. Bien. Bien, dos alumnos de cuarto año. En realidad la invitación era para alumnos de tercero a quinto, pero en la escuela los interesados fueron los chicos de cuarto. Bien. ¿Los ensayos eran individuales o eran grupales? Los ensayos eran individuales y tenían un límite de hojas para poder escribir, para dar igualdad de condiciones a todos los trabajos presentados. Bien. ¿Sobre qué versaron cada uno de los trabajos? ¿Cuáles fueron las temáticas que abordaron? Algunos alumnos escribieron sobre acoso y ciberacoso. Nicolás escribió sobre la identidad y dentro de eso se enfocó un poco sobre la homosexualidad. Después otro de las alumnas, todo lo que tiene que ver con violencia en el noviazgo y embarazo durante la adolescencia. La verdad que todos los ensayos están, como te decíamos, en la página de la escuela, para que los puedan leer, disfrutar. Nosotros, más allá de los resultados, que obviamente nos alegran muchísimo, lo que valoramos es en los adolescentes la posibilidad que dan estos espacios de expresar y de posicionarse justamente en esto, en una sociedad y en una Argentina sin discriminación, que a veces creemos que los adolescentes no se interesan y sí, en realidad tienen una mirada mucho más limpia y desprejuiciada que la que podemos tener los adultos. Entonces eso es interesante. ¿Y son temas que se debaten en la escuela, esto se habla en la escuela, más allá de la invitación para escribir sobre el tema? Sí, se conversan y bueno, la posibilidad de estar pensándolos abre a muchas otras discusiones. Entonces, por ejemplo, con Nico, en su ensayo, esto de estigmatizar y de etiquetar a las personas es algo que está muy naturalizado en las personas. Entonces, bueno, ¿cuándo y en qué momento seguimos escribiendo, rotulando, a pesar de querer decir que no hay que rotular a las personas? O sea, es como que nace naturalmente. Entonces, bueno, esto de ponerme a pensar y reflexionar para desnaturalizar, para analizar lo obvio, es justamente la intencionalidad de todos estos ensayos. Claro. Se realizaron cinco trabajos. Es una producción que está dentro de las expectativas que ustedes tenían. ¿Crecieron que podía haber más? No, cuando uno lo abre al alumnado, ellos tienen libertad absoluta para elegir si quieren o no escribir. El tema de la escritura siempre es complejo para los chicos. Entonces, no muchos se animan. Los cinco trabajos estuvieron muy bien. Los chicos han realmente escrito y sobrescrito sus trabajos y lo han hecho con mucha responsabilidad. Nosotros estamos muy contentos con la participación de todos. Por supuesto, siempre uno aspira a que la mayor cantidad posible se enganche. Pero bueno, vos no podés obligar a que nadie se siente a escribir cuando no lo desea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!